Voy a divertirme frente a un micro libre Escupiendo balas de no sé qué calibre Deja que vuele y te narre mierdas de mi ser Dispuesto a joder por placer pa' entretenerte Abróchate que viene fuerte Mierda elegante como era el rap de antes El que el cuello te parte Tímpanos estallan o fallan en la cancha Cuando palabras estallan y concluyan con un Yo sé qué hago hoy repartiendo tanto flow Me pregunto yo allá dónde voy Si te crees el mejor, muy bien por ti campeón Yo soy un luchador y aquí no hay competición Es ganas de navegar en nave interestelar Más allá del espacio sideral Atravesando agujeros de gusano Divisando amaneceres en Saturno Fumando con marcianos Ando chill in the space No te piques bien Ya tú sacas bien da el cien por cien En R.A.P. Así que prepárate pa' despegarte de tu cuerpo Cuando escupo mis frases Oh no, ¿qué hago aquí? Debeshi in the town, you know what I mean? Soy un jodido freaky Si sabes lo que digo, solo asiente la cabeza Y ven a volar conmigo a la quinta dimensión Allá voy, con convoy, a lo monte un toy Esto rap destroy para todos mis b-boys Sin remedios ni medios Creando mi propio imperio entre killfren y folios Luchando ángeles y demonios Poseído por una sed de libertad Manoblando con habilidad por la propia vida Escapando de cárcel inducida Desde el día que me encuentro en rebeldía Escupiendo poesía Oh sí, esto viene así Nivel easy para la family Pass amor for everybody Hago lo que haga falta pa' que no falte Ni techo, ni salud, ni pan Es alimento para el alma No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Gracias.